Si vienes a Liverpool, es obligatorio que vengas a visitar este teatro, este templo, Anfield. Vamos a conocerlo más de cerca. El estadio localizado en el distrito de Anfield fue construido en 1884 y fue la casa del archirrival de patio, el Everton Football Club, hasta el año 1892, año en que en el club se marchó después de un desacuerdo económico y desde entonces el estadio ha sido el hogar del Liverpool Football Club, equipo que se formó precisamente a partir de la salida del Everton de Anfield. El solo hecho de estar parado acá abajo, este logo y al lado del estadio, ya es como emocionante. No me quiero imaginar, me quiero imaginar cómo sería vivir un partido aquí adentro. Ojalá que algún día lo pueda hacer, ojalá algún día pueda cumplir ese sueño, yo sé que sí. Pero de verdad, venir acá y pararse afuera de este estadio, emocionantísimo, o sea, indescriptible. El estadio cuenta con una capacidad para casi 55 mil espectadores y como dato curioso fue diseñado por Archibald Leite, autor de los estadios del Arsenal, Manchester United, Celtic y Rangers, entre otros. Está compuesto por cuatro tribunas llamadas, Spion Cup, Main Stand o Tribuna Principal, Centenary Stand, Tribuna del Centenario y Anfield Road, Camino de Anfield. Sin duda alguna un estadio emblemático, un estadio que desde pequeñito siempre lo he visto por la tele. Recuerdo que además yo conocí el Liverpool con aquella final de Champions contra el Milan que perdían 3-0, empataron y se llevaron la Champions. Para mí a partir de ese momento el Liverpool se volvió un equipo grande y además de que siempre tuve estrellas como Steven Gerrard, como Milan Battles, como Jamie Carragher, todos esos jugadores que para mí siempre fueron top, 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 top. De hecho el Liverpool hubo una época, me acuerdo en la que siempre que jugaba al FIFA lo elegía por ser ese equipo que me llamaba la atención. Y hoy en día no es un secreto que su afición es una de las aficiones más bonitas de todo el mundo futbolístico. Con ese You Will Never Walk Alone, Nunca Caminará Solo, que los ha hecho muy famosos alrededor del mundo y que ojalá algún día pueda estar dentro del estadio escuchando ese cántico y escuchándolos y viendo un partido de fútbol de este gran equipo. Ojalá en la actualidad con esa plantilla que la conforma, con Salah, con Firmino, con Mane, que para mí es el mejor del equipo, con Jurgen Klopp al mando que es una bestia, una bestia como entrenado. Increíble, increíble este estadio, increíble. No puedo describirlo de otra manera, con esa sola palabra puedo describir todo. ¡Increíble! Les recomiendo que vengan a visitar esta ciudad. Sin duda alguna de esto ha sido lo que más me ha impactado en la ciudad. Deliver, el estadio, Anfield. Sin duda alguna una de las trincas más espectaculares que he tenido en la vida, yo creo, el venir a conocer este super estadio, hermano. ¡Wow! Es que mírenlo, ahí está Anfield despidiéndose de nosotros. Si les gustó este video, que va a ser muy cortico, yo sé que va a ser muy cortico. Más adelante a ver si tengo la oportunidad de estar desde dentro. Si les gustó este video conociendo Anfield, denle like, suscríbase a mi canal. Y si quieres, denle por aquí para que vean más, más, más videos que yo sé que le van a interesar. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!